Te escuché, Pachamama, te reconocí Te miré, Padre Sol, al fin entendí Todos los seres, hijos de la tierra Somos iguales ante ti, ante ti De día el sol, de noche luna Y bajo las estrellas, parte de ellas Me llena saber que eres la reina Dios sabe vida, mamá, tierra Pensamiento, mil mundos, multidiversa Todos los seres juntos se complementan El ritmo de la vida está vibrando Siente su corazón pulso en la tierra Naturaleza, la vida en ti se expresa Tan grande y multidiversa Tu ritmo me complementa Naturaleza 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 La vida en ti se expresa Tan grande y multidiversa Tu ritmo me complementa Naturaleza 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 Te escuché, Pachamama, te reconocí Te miré, Padre Sol, al fin entendí Todos los seres, hijos de la tierra Somos iguales ante ti, ante ti Tu ritmo me complementa Dice su corazón pulso en la tierra Ecosse La vida en ti Tu Tu Guadona Tu 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 Gracias por ver el video.